este es el canal de boeta 0 1 0 4 tan un gameplay de led for dead 2 en la nueva actualización chicos que ha salido los dos nuevos mapas y esta es la segunda parte en la que estoy subiendo pues el gameplay anterior espero que lo hayan visto y para que así vaya pues no se pierdan lo que ha pasado en la primera parte pues es muy interesante el mapa pues ha tenido así como especies de que tienes que activar unas luces para que puedas este trasladar un como un contenedor si un contenedor si no se más y bueno en la primera parte la estoy ya lo acabo de grabar y ahorita estoy grabando por la segunda parte a continuación a ver si miramos acá podemos ver armas por ejemplo las armas nuevas que han salido pues sólo he visto una pala la pala me parece un tanto interesante no no la he usado pero la voy a utilizar en una ocasión si encuentro una pala pues la utilizo y no sé si hay más armas todavía no me he dado cuenta si hay más armas nuevas aparte de la pala a ver avanzamos un poquito y este es el último mapa bueno no me sé no saber no me sé el nombre de este mapa pues pero si es la batalla final ojo y este sonido el callejón dijo por aquí no no es por acá vale por aquí no es entonces tiene que ser por acá la spitter vamos spitter muerta estaba recargando si uno spitter hubiera pues palma vale muerto por acá tengo que subir y por acá no sé no sé qué que hará vale por acá no hay armas una escopeta uy que lagazo me dio me acaba de dar un lagazo que vamos ah por acá vamos a entrar sin necesidad de dar toda la vuelta uy mira esto parece una una ah es como especie de mochila de radiación bueno acá tenemos mira mira láser no bien 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 francis me ha salvado la vida vale por acá cerramos y no sé qué más por acá uy no no me agarró el jockey me agarró el jockey me agarró el jockey ayuda vale vale cuidado no había visto el jockey no creí que hubiera saltado tan alto bien y acá no sé bueno acá ala ala esta arma que bonita que bonita es esta esta AK-47 nunca había visto la AK-47 de color verde y ahora pues no sé por dónde es bueno me está indicando acá que tengo que apachar presionar apachar no sé qué llámano como quiera a ver a ver a ver a ver a ver por dónde es por dónde es tengo que apachar por acá no por acá es vale la espita por acá va a salir ya vieron miren miren me decían a mí el ojo de águila qué bonita estas armas sin duda alguna aquí ese color pues le pega mucho y más a este mapa vale seguro aquí 100% que el tank puede aparecer en cualquier momento o puede aparecer cuando activemos algo y haga mucho ruido vale un vehículo sin nadie espero que no suene no suena y aquí está aquí está ala ala aquí atrás vienen estos Francis apúrate bien Francis viene acá y por ese lado podemos ver una casa y esta casa creo que tendrá algo hola no tiene nada solo un par de bombas y esta es la pala esta es la pala que le decía que es nueva arma y un rastrío mira rastrío y esta es la M60 si no sé mal la M60 por si nadie la ha visto pues es así si no sé mal es la M60 pero me gusta más la K47 vale el rastrío no lo había visto entonces voy a utilizar el rastrío y como mata como mata mira así me gustaría agarrar a alguien un zombi así levantarlo vale con cuidado yo para acá tenemos más píldoras me late que aquí si va a haber un montón de zombies cuando presionemos para acá otro rastrío otro rastrío y acá hay botiquines seguro va a haber aquí una pelea muy buena entre zombies humanos vale y enciende el generador dice pero antes tengo que ver que hay por acá uy cuidado no tenemos que bajar por acá ah mira allá donde está la casa está una bajada tienes que bajar pues por acá uy que lagazo te voy a dar lagazo y estoy jugando un solo no sé qué raro bien yo me voy y me voy corriendo por allá o no sé no sé qué harían ustedes pero yo voy corriendo para acá tal vez ayuda como dice la ayuda está en camino defendemos la ayuda está en camino defendemos bueno por acá hola podemos romper esto que calidad bien y por acá que podemos ver bueno yo subiría hasta arriba hasta arriba hasta arriba vamos vamos somos las armas bien venga venga aquí venga aquí compadres le tengo una sorpresa le tengo una sorpresa para ustedes y ese rastrío asesino mira 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 cómo mato cómo mato mira mira no ya mataron a Luis 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 no están en el smoker fuera ah por aquí subimos bien 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 tiro la bomba tiro la bomba aquí ojo vale subamos 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 uy y por aquí no se puede subir por acá en serio cómo subo cómo subo entonces cómo subo cómo se sube por acá no se puede subir vale me encanta el rastrío porque cómo 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 penetra venga Hunter a morir Hunter ha muerto dos veces vale por acá es que no sé ah aquí está la escalera mira qué ciego soy no me bajan vida me bajan vida vamos vamos suban 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 muerte speeder ala ala subamos más subamos más el faro y subimos al último nivel ala mira como el faro no se puede quebrar eso vale vale matamos matamos yo me encargo yo me encargo los que están acá cuando venga la ayuda pues de aquí podemos ver muy claramente que el barco va a venir ala mira como le levanté la cabeza aquí no van a subir aquí no van a subir uy se quebró esto uy casi me pega el boomer el boomer el boomer cuidado el charger nos puede tirar charger sube ya le voy a tirar de rastreo al charger desde aquí pero no se puede vale ojo el tanque el tanque el tanque por donde viene el tanque no va el tanque acá está el tanque toma tanque ojo 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 que me tira el tanque hola hasta antes me lanzó el tanque el problema bajaba más vida que a nadie nos curamos el boomer el boomer cuidado cuidado con el boomer dispara el boomer si está por ahí agarramos botiquín 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 tienes que llenar gas dos minas del reactor ahorita me lo dices ahorita me lo dices es en serio ala ala tenemos que llenar este igual que el del vehículo otra vez el azul a ver tienes que llenar vamos a ver 8 8 galones 8 galones no son no son no son ni 13 ni 8 no son ni 13 ni 12 son 8 cuidado con el mokker cuidado con soy 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 cubrimos a soy protegemos a soy bien llegamos al primer galón lo que tengo que hacer es coger otra otra molotov o no sé si hay aquí una una vomitona porque si no los zombies me van a acorralar acá por lo que estoy viendo llenamos el segundo bien y hasta allá hay otro número creo que este nivel sí está un poquito complicado y es lo bonito jugar complicado aunque se esté dando de modo normal le hubiera dado modo avanzado pues ya se hubiera muerto jaja aunque experto ni siquiera hablemos de experto no Francis 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 no vamos no 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 que mueren mis compañeros llenamos el reactor este o no sé cómo se llama curan 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 vale acá tenemos otro lo que me da miedo a mí es es no sé si dispararle a algún galón este puede afectar en algo esto o no sé si se destruye esto ya no aparecerá otro galón no sé vale hemos matado a una encima no vamos a parar de un zombie bien nos faltan cuatro lo estoy haciendo lo más rápido posible chicos porque seguro el tank ya viene bien por acá tenemos otro bueno eso es lo que me da miedo a mí de dispararle a un galón de estos no sé qué pasará vale mis compañeros no me cubren que el listo son bueno ya me cansaron ya me cansaron esos videos y si a madre uy mira 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 cómo me esquivo ese me pegó un golpe pero yo le he metido un un rastrillero ahora hay uno hasta ahí arriba bueno ahora subimos segundos entonces difíciles son los que están hasta debajo pues hay que bajar demasiado bien mi abuela que ya el tank ya viene por este este sonido pues o es porque ya no hay demasiado ruido no sé Pero este silencio Me llama Que el tank ya aparecerá El tank ya aparece En 0, segundos Bien, bajen chicos, bajen, bajen Ojo, cuidado que El Charger es donde El Charger es donde venía Lo que va a hacer aquí la técnica Pues de usar dos Dos veces digamos acá Vengo a traer este último galón Y tiro uno, después tiro el otro Es la única técnica Que podría usar para no Venir dos veces Vale, con cuidado por acá Bien, estaba esperando ya esta actualización Sinceramente ya Me iba a fascinar, yo sé que el mapa Quien no quiere volver a jugar Left 4 Dead después de muchos años Yo si lo he jugado pues Hasta este año lo he vuelto a jugar Y tenía tiempo no jugarlo A principio de año empecé a jugar este juego Y tenía tiempo no jugarlo Empecé a jugar en multicoguador Como ya lo había mencionado en el otro video Y me gustó bastante No, Luis, 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 Luis Bien, Luis El último, el último galón El último galón Ojo, 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 ojo Vale, vale Chicos, donde van, donde van Este Luis no se donde va Ah no, Francis, es Francis Vamos, vamos, vamos Yo digo que hay que entrar acá Me va a echar una adrenalina Bien A Francis lo voy a curar Francis se curó Francis se curó Bien Acá tenemos uno Ojo El tanque que viene Debería estar arriba No sé por qué está aquí abajo No ¿Dónde viene el tanque? ¿Dónde viene el tanque? ¿Dónde viene el tanque? ¡Hala! ¡No! Me cago No me lo creo Me la he jugado aquí Me la he jugado aquí un montón No puedo avanzar No puedo avanzar Vamos chicos Vamos chicos Baja Francis 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 Pídame Francis Como no pasamos de este A la primera Pues Qué vergüenza Vale Está con Luis Está con Luis Allá El tanque Bueno el tanque Aguanta un montón Vale Nos cubrimos detrás Está muerto el tanque Cuidado al jockey Cuidado al jockey Vamos a jockey A ver si no me vas a agarrar Ni para nada Hoy si yo que ir a dormir Vamos el barco El barco El barco El barco Corran 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 A tomamos este trajo Miren Miren este trajo A mi me crearon En la selva A ver Hola ¿Y es tú? Una bengala Bueno 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 mis amigos No sé qué están haciendo No sé qué están haciendo Mis amigos Hasta allá No tengo ni idea Solo Francis se vino Bueno 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 Soy soy Se quedó allá viendo la vista Esperando el barco No sé por qué Soy ¿Sabes de qué se tomaron la selfie? Vale Vámonos Vámonos Soy que se quede Soy que se quede No sé por qué Se quedó ahí La tontita Bueno mis compañeros También se van De revés O pues nada Yo soy el único Me voy a salvar Chicos Así pueden ver Chicos Que nunca se abandonan Un amigo Pero yo No respeto Esta frase Vamos vamos Uy creo que aquí Voy a morir por la tontería De que mis amigos Están allá tirados Y un smoker Bueno No no Ni un smoker Me tiró Pero chicos Lo hemos logrado Primera vez que Jugamos este mapa Y esta actualización Ha sido de lo mejor Esperamos que Quizás No abandonen este juego Con las actualizaciones Y Ha conseguido El desafío Desafiando la muerte Bien Excelente El mapa Si me ha gustado Chicos Pues Tengo que decir Que un 9 de 10 Lo que me ha gustado Es el faro Y todo La bajada Que tenías que hacer Pues Pues nada Aquí lo dejamos Chicos Espero que El próximo día Sigamos Subiendo más Gameplays Pues Vamos a seguir Subiendo igual Tengo un mapa Acá pendiente Que sería Lo de la plantación En patanos Pues No lo hemos pasado La otra vez La tenía que pasar En avanzado Y bueno Voy a subir la partida Ya pasándola El día de estos Y bueno Aquí nos vemos Y Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Chau Gracias.